6 y 30 en punto de la tarde, bienvenidos a una edición más del noticiero que usted quiere ver el fin de semana. Gracias por estar con nosotros para conocer los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Los saludamos a ustedes, a quienes nos ven en Barranca Bermeca y en Magdalena Medio y por supuesto quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com. A continuación conozcamos nuestros titulares. Bomberos Voluntarios entregó el reporte de cuatro incendios registrados en diferentes sectores de Barranca Bermeca. Estudiantes universitarios becados se convirtieron en los vigías del sector comercial. Consultoría Colombiana entregó detalles de la socialización de los resultados del estudio de impacto ambiental sobre la vía Bucaramanga-Barranca Bermeca-Yondó. En los deportes, conozca detalles de la realización del torneo nacional de Rugby Copa Pipatón 2016. Y al cierre, 1.512 kilos de tapas plásticas recolectó la Brigada del Ejército Nacional para los niños con cáncer. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. En el barrio La Liga se registró una conflagración que dejó prácticamente sin vivienda a una familia. En total cuatro incendios se han registrado en la ciudad de este domingo. En estas fotografías suministradas por habitantes del sector se observa el estado en el que quedó la vivienda del barrio La Liga. El techo, la cocina, la sala, los electrodomésticos, todos quedaron destruidos por las llamas a pesar de los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Una de las hipótesis manejadas es que un cortocircuito sería el causante de la conflagración que inició sobre la una de la mañana. Según el reporte de este organismo de socorro, hasta esta hora se han registrado cuatro incendios en viviendas de la ciudad. Uno en el barrio La Liga, uno en el barrio El Recreo, uno en el barrio Buenavista y otro en el corregimiento El Centro. Estudiantes universitarios en becados se convirtieron a partir de hoy en los vigías del sector comercial. La idea es que los comerciantes se eviten un comparendo ambiental. Con estos pitos, un grupo de aproximadamente 40 jóvenes universitarios becados iniciaron en este tercer domingo de campaña a reforzar las actividades de limpieza en el sector comercial. El trabajo que queremos hacer hoy es recoger la basura que las personas sacaron en el horario que no deben hacerlo. Queremos con esto sensibilizar a la gente y que se den cuenta de que la ciudad merece estar limpia, por una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Ellos, complacidos de poder aportarle a su ciudad, no dudaron en aceptar el reto. La administración que nos ayuda con las becas para poder seguir estudiando, a quienes tenemos un sueño de salir adelante, todos los que estamos becados contribuimos al llamado de la administración para hacer obra social. En este caso, pues vamos a hacer lo que es la limpieza de parte del sector comercial. La actividad consiste en que cada domingo un grupo de 40 jóvenes recogen los residuos sólidos de las aceras, patineras o separadores y en caso de ver algún ciudadano ensuciando el sector, todos llegan en grupo y les pitan. Además, los uniformados de la policía los sancionarán con el comparendo ambiental. Los encargados de imponer esos comparendos ambientales son los uniformados de la Policía Nacional, quienes a partir de la fecha sancionarán a los ciudadanos que no acaten el llamado en el sector comercial. El sector comercio a partir de la fecha será custodiado por los uniformados de la Policía Ambiental y Ecológica. La idea es que los comerciantes empiecen a tener sentido de pertenencia y cultura por la ciudad. Se trata de concientizar a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que dispongan bien de las basuras en Barranca Bermeja. Aquí es importante recalcar y también hacer extensiva la invitación a todos los ciudadanos para que utilicen y dispongan las basuras en los horarios correspondientes, los días correspondientes y en los lugares adecuados. Los empresarios que no acaten la norma serán sancionados con el comparendo ambiental. Hoy domingo fue pedagógico, pero a partir del próximo se hará efectivo. Inicialmente es una actividad educativa decirle al ciudadano que no bote basuras, vamos a hacerlo de esta manera para disponer bien de sus basuras en los horarios adecuados, en los sitios adecuados. Y ya posterior a esto ya se entra la parte de sanción en cuanto a los comparendos ambientales. A su vez las autoridades anunciaron que más de 20 hombres custodiarán este sector de la ciudad para garantizar la seguridad. Es importante que llamen a la Policía Nacional para cualquier situación. Aquí en Barranca Bermeja también hay muchos turistas que de hecho han llamado a la Policía Nacional para cualquier eventualidad. Allí ha estado su Policía Nacional atendiendo todos los requerimientos que a bien pues tenga la ciudadanía como tal. Recuerde llamar a la línea 123 en caso de ver situaciones sospechosas y que pongan en riesgo a la comunidad. En otras informaciones, un habitante de la Comuna 3 fue víctima de una nueva modalidad de estafa. Compró más de 80 pantalones de marca y a la hora de llegar a su casa se dio cuenta de que estos estaban viejos y usados. Más de 80 pantalones en malas condiciones fue lo que recibió el ciudadano que cayó en la estafa. El hombre, a quien le protegemos su identidad por obvias razones, le contó en las noticias el modus operandis de los tres delincuentes. En el momento en que yo me acercaba ahí a la 28 a hacer un repetido de una factura, me contactó el muchacho, un joven más o menos como de 22 años. Me contactó, me ofreció unos pantalones a 15.000 pesos. Tenían como 10 a 15 sacos de ropa. Mencionó que eran dos hombres y una mujer los que se le acercaron en la carrera 25. Ellos eran un muchacho claro, así como paisa, hablándose como paisa. El otro sí era un muchacho costeño, un anual, no altico, delgado, moreno y una muchacha como cachaca, así como pelo en un lado. Uno de sus vecinos le hizo un llamado a la comunidad para que se abstengan no solo de donar ropa, sino también de comprarle a personas con estas características. Yo a esa gente, a la gente de Barranquermes, yo le digo que no se confía en esa gente que viene de fundación y que cada rato pidiendo prendas, que si no tienen ropa vieja para ellos, que la fundación que los manda, no se confía en esa persona porque lo que es que están recolectando ropa para hacer sus delitos. Ahora el joven barranqueño se quedó sin el pago de su prima y con más de 80 pantalones en mal estado. Sus vecinos, para ayudarlo, decidieron hacer una rifa para así lograr recoger el dinero perdido. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional, matrículese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias, usted las puede encontrar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver en instantes. Los esperamos con más de enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se refleja en el crecimiento productivo financiero como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio, todas las superofertas en Más por Menos. Del 18 de junio al 4 de julio. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color, y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, 620-3020. Publicar. Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829. Y cotice ahora. Llega la programación de Enlace Televisión. Una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. Y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Seguimos en el noticiero que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Fue socializado el impacto ambiental de la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó-Ruta del Cacao en el sector de Patio Bonito. Ana Cifuentes de Consultoría Colombiana entregó los detalles de la socialización de los resultados del estudio del impacto ambiental realizados en el mes de enero en esta obra que se llevará a cabo en Barranca Bermeja. En general se van a presentar impactos relacionados con la parte social, con la gente, el desplazamiento de sus terrenos. También van a haber algunos impactos ambientales asociados con la flora y con la fauna. Pero la idea siempre para nosotros es generar medidas de manejo que nos permitan mitigar y controlar todos esos impactos que se puedan generar. Según Cifuentes, la comunidad está a la expectativa de este proyecto. Mucha alegría que la gente se preocupa mucho por su territorio, que se cuestiona mucho las cosas que se están proponiendo y que también son propositivas al respecto, que no se quedan en la queja, sino que nos proponen soluciones respecto a lo que ellos ven que los puede afectar. Agrega que ya hay visionadas algunas negociaciones con el tema del relleno que se encuentra en la vida. Por su parte, los habitantes de la vereda Patio Bonito dejaron claro en esta reunión que no aceptarán que ese sector siga siendo afectado en su ecosistema. La comunidad de Patio Bonito se mostró receptiva ante esta socialización. Mencionan que la idea es que el proyecto no afecte más el ecosistema. Si afecta el relleno sanitario, para nosotros sería de beneficio, porque así obligaría a que el relleno sea trasladado lo más pronto posible a otro sector, que es lo que más nos ha afectado a nosotros, tanto en salud y en comodidad de vivienda. Por su parte, Óscar Zampallo, del Centro de Estudios Ambientales, experto en el tema, asegura que en una reunión anterior tuvieron roces con la concesionaria del proyecto. Una reunión alrededor de hace 15 días, mediados del mes de junio, en la cual la contratista, la concesionaria Ruta del Cacao, se reunió en La Fortuna con un comité que ellos han creado para explicar cómo iba a ser el tramo de la Ruta del Cacao sobre La Fortuna. Nosotros como comité, o sí, como comité por la defensa del territorio y del agua Yariguí, escorpoyariguíes, que hace parte el doctor Jessy Blanco, el compañero Leonardo Granados, el señor Fabio Hernández, asistimos a esa reunión y hubo como un pequeño malestar por parte del concesionario, porque asistimos a esa reunión. Ellos de una manera displicente y algo grosera, levantaron la reunión. Finalmente, la comunidad aseguró que se hizo una inscripción de la comunidad del sector en la plataforma de empleo para que los habitantes logren ser incluidos en el mes de octubre a la vida laboral. Instituto Nacional del Petróleo, INAPT, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, le permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículese ya. Hacemos una pausa en enlace de noticias en instantes, los esperamos con la información deportiva y el noticiero que usted quiere ver. Chrome Odontología Especializada Desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marcas del Centro Comercial por 200 mil pesos. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios, aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio la quinta que bien. En Crediaportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris 620-3020 Unioriente Certificación en calidad y registro SENA Matrículate en Seguridad Ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos y operaciones de procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos Del 18 de junio al 4 de julio La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Ese muchacho sí que era un macho No ha riado el ganado del corral sino que lo llevaba cargado Un día estaban buscando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada Un día estaba trabajando en construcción tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida Si tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica ASO CODIS SENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70% Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial Llega la programación de Enlace Televisión una nueva forma de entretenimiento desde su casa Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales y Marco Contreras en A Pedir de Boca Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana 6 y 50 minutos de la tarde comenzamos los deportes con éxito se cumplió el torneo nacional de Rugby Copa Pipatón 2016 un evento que contó con la participación de grandes figuras de ese deporte Con aproximadamente 14 equipos se llevó a cabo en la cancha contraeco este evento de talla nacional Esperamos que nos den muchos más espacios acá en nuestra ciudad es necesario que nosotros tengamos más torneos como estos en realidad es un muy buen torneo organizado por nuestro entrenador Fede Gallardo Los mejores equipos de Bogotá Valle de Upar Villavicencio Santa Marta Bucaramanga Pereira Meta y Barranca Bermeja hicieron presencia en este torneo Me parece una iniciativa muy buena es algo una iniciativa del INDERBA espectacular porque sirve para integrar equipos y personas de diferentes partes del país entonces me parece súper 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 esta iniciativa que tiene el INDERBA Las categorías que participaron en Rugby fueron masculino femenino mayores y juvenil en este torneo el Ultimate también tuvo un espacio Y en la novena fecha avanza el torneo de minifútbol Copa Darío Echeverri que se lleva a cabo en el barrio Aguas Claras Espagen y Las Américas se enfrentaron en un partido denominado Un Clásico pues estas escuadras quieren ser líderes del torneo Este torneo avanza rápidamente ya que tenemos los días festivos para jugar los sábados y domingos y nosotros estamos aquí en el campeonato con una buena integración de la comunidad aquí del barrio y de Barranca Bermeja estamos avanzando en la novena fecha El comité organizador entregó detalles del avance de este torneo Copa Darío Echeverri que cuenta con la participación de 44 equipos Nosotros estamos invitando a toda la comunidad de aquí del barrio Aguas Claras y de toda la zona de Barranca Bermeja y estamos en la novena fecha y esperamos que la comunidad nos acompañe aquí pueden pasar un rato de esparcimiento pueden venir a hacer sus ancochos sus asados algunos equipos de aquí que están participando ya lo han hecho entonces invitamos a todos los equipos a que vengan y se integren aquí a la cancha del barrio y aclaran que es bastante asequible para la ciudadanía Así avanzan las cinco primeras posiciones de este torneo Copa Darío Echeverri en el primer puesto Termogalán segundo puesto para APF Human tercer puesto Las Américas cuarto puesto para Espagén y el quinto lugar lo ocupa Oro Express Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia Es por el momento todo en deportes hacemos una pausa ya regresamos a Enlace Noticias Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipote chalupo viste pero sabes que es lo peor que es que no se maneja por el río prima prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mí yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y sabe qué yo me lasé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a pierde el miedo a hablar en público y aprende a bailar en la escuela de arte las tablas baila con nosotros salsa vallenato merengue y dile adiós al pánico escénico llama ya al 311 872 4240 vamos a lo ve al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga un mensaje de tipografía y litografía barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones pasacalles vallas murales tarjetas volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al parque a la vida con Ultrasan Hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la ESA nuestra pasión es mejorar su vida visítenos hay un lugar hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de ESA 125 años iluminando a Santander calígrafos tarjettería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora una tonelada de tapas plásticas recolectó en la quinta brigada del ejército nacional con el objetivo de contribuir a la campaña tapitas por la vida contribuir a la sanidad de los niños que padecen cáncer es la misión de la recolección de las tapas plásticas de diferentes envases como gaseosas aguas u otras bebidas estas son vendidas por las fundaciones en lugares especiales donde se procesan para así elaborar objetos que son vendidos con el dinero recaudado este es empleado para los tratamientos de los niños que padecen esta enfermedad y que en la mayoría de sus casos son de bajos recursos económicos hemos alcanzado a recolectar 1.512 kilos equivalentes a tonelada y media para apoyar a esta fundación que tiene bajo su responsabilidad sacar adelante a estos niños que padecen de esta terrible enfermedad que es el cáncer los soldados que hacen parte de la quinta brigada hicieron un esfuerzo para recolectar la mayor cantidad de tapas posibles al interior de las brigadas y de las unidades tácticas la quinta brigada acudió a las instituciones educativas y centros comerciales donde la comunidad contribuyó con esta labor seguir adelantando seguir adelantando jornadas en las veredas en los municipios y en todas las jurisdicciones de la segunda división especialmente en la quinta brigada para apoyar esta causa a estos niños para que tengan un bienestar un mejor futuro toda vez que Colombia se fundamenta en los niños para sacar un país adelante en total fueron 1.512 kilos de tapas plásticas equivalentes a una tonelada y media los soldados que hacen parte de la quinta brigada perteneciente a la segunda división se unieron con esta campaña con esta excelente información hemos llegado al final de la presente emisión de enlace noticias pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida mañana lunes 4 de julio los esperamos de nuevo a las 6 y 30 en punto de la tarde en una emisión más del noticiero que usted quiere ver gracias como siempre por habernos acompañado y que tengan todos una feliz noche ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!